Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Espero y te deseo lo mejor en este día, mañana y siempre en el Señor. Vamos a estar en Apocalipsis, viendo este tema del capítulo 9. Vamos a estar examinando lo que es el verso 7. Pero para ellos, para poder entender, vamos a iniciar desde el verso 2 para poder entender lo que hablamos. La palabra de Dios era leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba ni la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto, es aquí, los que vamos a analizar. El aspecto de las langostas, era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían coraza como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones. Y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Muchos se preguntarían y muchos dicen que esto es figurativo, porque no puede haber una figura así, un animal así que tenga esta característica. Pero yo tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Quién de nosotros ha ido al abismo? ¿Quién de nosotros conoce la criatura y lo que puede haber en este pozo del abismo? ¿Ha descendido usted al abismo y allí usted pudo ver que este tipo de especie, este tipo de animal no estuvo allí en este pozo cuando usted bajó al pozo del abismo? Hay cosas en la Biblia que son figurativa, pero hay otras cosas realmente que no son de este mundo, mis queridos hermanos. Hay cosas que son del abismo, hay cosas que son del cielo. Por ende, no podemos entender las cosas del cielo ni las cosas que hay en el abismo. Alguien dijo, es que la Biblia no se puede tomar literal. No se puede tomar literal aquello que claramente no está literal. Pero hay cosas que son literales, mis queridos hermanos. Porque nosotros no podemos entender estas cosas, porque estas cosas nunca las hemos visto, no podemos decir que esto no existe. El aspecto de la langosta era semejante a caballo preparado para la guerra. En la cabeza tenían como corona de oro y sus caras eran como caras humanas. Y ahí es que está el problema con nosotros. Que nuestra mente no puede digerir esta situación. Y como nuestra mente no puede entender estas cosas, pues pongámosla como simbólico. Todo lo que no entendamos, vamos a ponerlo simbólico. Ahora bien, no me estoy saliendo de la realidad de la palabra. Esto se encuentra en Apocalipsis. ¿Sucederá esto tal y como lo dice Apocalipsis? Déjame decirte que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estas cosas. Ahora bien, ¿qué ellos escribieron? Ellos escribieron lo que Dios les mostró. Ellos escribieron lo que ellos vieron. ¿Y por qué no atormentamos nosotros por estas cosas? Donde ya los que van a ser atormentados por este animal serán aquellos que no tienen el sello de Dios. Pues si usted tiene el sello de Dios, mi pregunta es, ¿por qué temes a estas cosas? ¿Por qué temes a estas realidades? Entonces, mi querido pastor, ¿usted cree que esto es literal? ¿De que existe una langosta así? ¿De que existe una langosta semejante a caballos preparados para la guerra? ¿Y que la cabeza tenían como corona de oro? ¿Y que su cara era como cara humana? ¿Usted cree estas cosas, pastor? Sí, yo la creo, mis queridos hermanos. Como también creo que mi cuerpo será transformado en el aire, si estoy vivo cuando venga Cristo. ¿Cómo sucederán estas cosas? ¿Cuándo usted vio a alguien subir de la tierra hacia el cielo? ¿Por qué usted no tiene alas? ¿Cómo usted subirá? Entonces, esto lo podemos creer y lo otro no. Mis queridos hermanos, pidámosle al Dios vivo que nos dé entendimiento de sus palabras. Entonces, predicador, no hay cosas figurativas en la Biblia. Claro, hay muchas cosas que son figurativas. Muchas de ellas las dijo Jesús. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos es semejante. El hombre que no cree en Dios es semejante a aquel que se ve en el espejo. El hombre natural. Estas son cosas que son figurativas. Pero hay cosas que son reales, mis queridos hermanos. ¿Y por qué debo yo de creer estas cosas? Por fe. El pueblo de Israel salió a ciega y pasó el mal rojo. ¿Cuándo usted ha visto un mal dividiéndose? Josué oró a Dios y se paró el tiempo. ¿Y usted había visto eso? Si a usted le dicen algo así, al usted no creerlo, va a decir que es figurativo. Que no es literal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quise compartir esto contigo. Nunca tengo la verdad absoluta. En tu comentario puede dejar tu opinión. Esto es libre expresión. Y respeto tu opinión. Pero es necesario que así como yo respeto tu opinión, tú repites lo que yo creo. Mi fe me lleva a mí, a creer cosas realmente sobrenaturales. Aunque tu fe no te lleve a este tipo de cosas, no puedes cuestionar mi pensamiento. Y te lo estoy leyendo con la Biblia. Busca Apocalipsis 9 y estudia ese capítulo y te podrás dar cuenta de que las cosas son reales. Si la langosta no es real con este apesto, entonces tampoco es real que serán atormentados aquellos hombres que no tienen el sello de Dios. Si lo primero es real, pues lo segundo también es real. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano y pastor, Seferino Reyes, desde la República Dominicana. Espero que estos contenidos sean de tu agrado. El deseo mío es aprender al junto de ustedes y compartir así con ustedes lo que es la palabra de Dios. Apercibanse aquellos que no han creído a la palabra y busquen de Dios ahora que hay tiempo. Shalom, shalom, shalom.